¡Eso! ¡No pisa! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Oigan, pues, fíjense que me da mucho gusto estar hoy con ustedes, de verdad, la saludo. Bueno, fíjense que el día de hoy, primero la saludo, como han estado, me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Fíjense que el día de hoy vamos a ver algo súper sencillo, no es complicado, y tiene que ver un poco con el diseño. Fíjense que vamos a ver una tendencia que viene este año, es el line art. No sé si ustedes ya lo han visto, ya lo conozcan, pero es una tendencia que viene muy fuerte para este 2021. Entonces, es algo muy sencillo y que se ve muy padre. Entonces, fíjense que esta tendencia viene de los cómics y luego pasa al diseño gráfico, y del diseño gráfico pasa joyería y se va extendiendo hasta llegar al diseño gráfico. Entonces, pues, es algo que en lo particular me gusta mucho cómo se ve, es algo sencillo, y que por eso, pues, se los presento el día de hoy. Y lo podemos combinar con diferentes, por ejemplo, lo industrial. Alguien que le guste un poquito lo industrial, también se pueden ver y queda súper padre. Entonces, ¿qué es el faceline o el line graphic art, el line art, que también viene del minimalismo? Entonces, miren, les voy a enseñar esto, no sé si lo alcanzan a ver. Este es faceline art, que es de curvas y trazos. Y, pues, bueno, fíjense, vamos a pasar al proyecto, a esta parte. Es muy fácil. ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Si me pueden enfocar al proyecto, por favor. Ok, muy bien, ya estamos aquí. Entonces, miren, es bien sencillo. Lo único que vamos a ocupar es pintura acrílica blanca, pintura negra, y, si le quieren dar un poquito de color, vamos a ocupar envejecedores de colores. Ajá. Y, bueno, voy a comenzar. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es que vamos a pintar nuestra superficie, lo que ustedes quieran pintar, ya, una tabla, una caja, un cuadro, lo que ustedes quieran hacer. Lo vamos a pintar de blanco. Le vamos a grabar alrededor de dos, tres manos, para que quede muy bien pintado. Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, les voy a enseñar unos diseños que yo saqué de internet, que son estos. Yo los imprimí. Fíjense, este es como de la Faceline Art. Esto es Light Art. Y, si se fijan, podemos encontrar diferentes figuras. Y, antes de comenzar, quiero, pues, ahí hacer mención que estamos ahí en directo en Createx Guatemala y Clarash. Me da muchísimo gusto poder estar, pues, en comunicación con ustedes. Bueno, que nos estén viendo desde allá y poderles enseñar un poquito, pues, de lo que voy a hacer el día de hoy. Bueno, entonces, tengo mi diseño y ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, ustedes lo pueden hacer a mano alzada o pueden ocupar imprimir el diseño y con un papel carbón o un papel calca, yo lo coloco y coloco mi diseño. Ajá. Este, y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con un lápiz voy a pasar mi dibujo y va a quedar listo. Ahora, fíjense que aquí voy a ocupar mi pincel delineador. Yo lo que ahorita les voy a sugerir, lo voy a hacer aquí en unas hojas reciclables, en blanco. Les voy a decir cómo usar el liner. Fíjense que, pues, hay personas que de repente dicen, no, el liner, como que me da miedo el pincel liner, porque de repente las líneas así muy finitas y todo, pues, se nos llegan a complicar. Bueno, entonces, aquí tengo un poquito de color negro y les voy a mostrar. Yo aquí tengo tres pinceles liner. Este es 10 sobre 0, este es 2 sobre 0 y este es doble 0. Ahora, van a utilizar el que a ustedes se les acomode mejor. ¿Ok? Miren. Lo que voy a hacer es que voy a humedecer muy bien mi pintura, bueno, humectarla, y mi pincel. Por ejemplo, en este caso, voy a ocupar este o este. Tomo agua, pongo la suficiente cantidad de agua para que mi pintura esté bien humectada. Cuando hago líneas, necesito tener suficiente humectación, porque si no, ¿qué va a pasar? Mi pincel se va a secar la pintura y ahí vamos a tener problemas. Entonces, este, miren, por ejemplo, aquí les voy a, aquí mi pincel ya tiene, ya está, bueno, el agua ya está humectada y mi pincel, pues, ya está listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ustedes pueden practicar en hoja y miren, por ejemplo, pueden hacer líneas, el apoyo lo pueden hacer con su dedo chiquito y vean cómo se traza la línea y que el pincel no haga, no choque tanto, no voy a hacer esto, o sea, no voy a aplastar, sino que voy a hacer poca presión y trazo mi línea. Si se fijan, ahí se ve más bajita, ¿por qué? porque ya no tiene humectación mi pincel, bueno, pinturas y vuelvo a trazar. Ahora ustedes pueden hacer ejercicios de este tipo, miren, cómo se desliza y cómo van quedando las líneas y para los circulitos, pues, de igual forma, hago esto, miren, para que practiquen muy bien con el pincel liner, no le tengan miedo y vean, así hacen ejercicios para practicar con el pincel liner, ¿ok? Entonces, pues ya que hemos ahí practicado un poquito, como les decía, ustedes pueden hacerlo a mano alzada o pueden hacer, copiar su diseño y después delinear. Fíjense que a mí en lo particular se me complica más pasar el diseño y después ir sobre esa misma línea, pero, pues bueno, igual y ahorita les voy a enseñar otra forma que lo podemos hacer en caso de que no queramos como hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, en el Faceline, está como todo muy seguido y aquí, por ejemplo, tengo el ojo, hago la nariz, la boca y me voy así. Entonces, así es como nos queda, o le podemos llamar a esto que es Faceline Art. Bueno, aquí el ojo creo que me quedó muy grande, medio raro, pero eso también es la intención. Si se fijan en este que les enseñé, está chueco, está como todo raro, por lo mismo que es también lo que viene del minimalismo, pues nos da este tipo de acabados, pero se me hace algo muy padre y por eso decidí mostrárselos. ¿Por qué? Porque es algo muy sencillo y que luce mucho. Ahora ustedes lo pueden hacer en cuadros y se ve súper padre. Por ejemplo, este le voy a poner aquí tu tapa para poder utilizarlo como lapicero y queda súper bien. Este ya es algo que decora y esto lo puedo, pues lo estoy rehusando, ¿no? Este, por ejemplo, son este tipo de, pues círculos de cartón duro que luego nos encontramos por ahí. Y pues bueno, les voy a enseñar aquí uno que ya trase justamente para utilizarlo como un cuadro. Me veo, por aquí lo tengo, que es este. Aquí yo lo pasé con mi papel carbón y después lo delineé con mi pincel liner. No olviden enjuagar sus pinceles y no dejarlos en agua. Bueno, aquí por ejemplo, si se fijan es algo que se ve muy padre. Me gustó mucho como se ve. Y si ustedes dicen, no, pues yo le quiero poner un poquito de color que también se vale en esto del line art, aunque no es tanto de colores. Pero, por ejemplo, yo aquí puedo utilizar mi envejecedor que es base agua. ¿Y por qué estoy utilizando envejecedor en lugar de pintura acrílica? Bueno, el envejecedor, la propiedad que tiene, o a diferencia del acrílico, es que me da más, me deja manipularlo más. No se seca tan rápido. Entonces, y el acrílico, pues sí, seca un poquito más rápido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, miren, yo aquí tomé el rosa mexicano, pero me gusta, bueno, voy a poner el rosa para que vean cómo se vea y en lo otro que les voy a mostrar, voy a aplicar rojo. Voy a tomar mi pincel redondo de cerda suave, voy a humedecer y voy a tomar un poquito de envejecedor. Este sí necesito que tenga agua, no quiero que me quede muy fuerte la tonalidad. Y voy a aplicar un poco en la flor. Y si se fijan, ya se ve en color rosa y no se ve tan intenso. Ahora, si yo lo quiero más intenso, pongo menos agua y lo voy colocando. Si se fijan, me va dando un color padre. A mí me gusta más con agüita porque me da como esa facilidad de manejarlo mejor. Y hay incluso nos da como eso, como acuarela. Se ve acuareleado y se ve padre. Entonces, no importa si nos pasamos, miren, aquí me voy a pasar un poquito, como darle ese efecto y se ve muy padre. Y este es como una ventaja que tiene el envejecedor. Si se fijan, aquí voy a poner un poquito más de agua y vean, todavía no se seca. Me da oportunidad que tienen el envejecedor. Si es importante, me voy a pasar un poquito más de agua, ya no se va a pasar un poquito más de agua. Es el plata, bueno, el aluminio, el verde olivo que es muy bonito y también tenemos el oro brillante. Entonces, para esta combinación, ¿qué les parece? Voy a ocupar el oro brillante. No necesito tanto, ahí se me pasó un poquito en el rosa y de igual forma hago lo mismo. Con mi pincel tomo un poquito de oro y voy a colocar en esta flor. Y vean cómo se ve, ya le estoy dando un ligero toque de color, que a este tipo de arte o de tendencia que viene muy fuerte, se utilizan tonos muy, muy bajitos, como de este tipo, cuando llegamos a ponerle un poquito de color. Que realmente, pues la tendencia marca que es blanco y negro, pero sin duda alguna le podemos poner estos colores. Esto también lo pueden hacer como decoración en sus paredes, en cojines, en bolsas, en lo que ustedes quieran. De verdad, es una tendencia que viene muy fuerte este 2021. Y vean qué padre se ve. Nos podemos pasar un poco, no es necesario que quede exactamente por ahí. Y vean. Queda muy padre. Bueno, a mí me gustó mucho cómo se ve. Y por aquí vamos a ver quién nos está saludando. Y bueno, entonces aquí tenemos esto. Entonces esto es line art, que viene muy de tendencia. Entonces, pero si ustedes no quieren, este, no quieren como hacer todo el proceso de pasar el diseño y que ahora tengo que hacerlo con el pincel liner y todo esto, pues bueno, ahora les voy a dar otra opción más sencilla, aunque no es, este, bueno, no sería o no correspondería, perdón, al line art. Entonces, lo que les voy a enseñar ahora, igual en blanco y negro, es esta caja. Bueno, traigo como la opción aquí, que también, como pueden ver, es en blanco y negro. Y les voy a decir cómo lo hice. ¿Qué es lo que hice aquí? Pues aquí utilicé sellos. Miren, este tipo de sellitos. Son los que utilicé. Déjenme los pongo aquí para que los puedan ver bien. Saludos desde, hasta Chile, perdón, que nos están viendo también. Y miren, por ejemplo, aquí voy a ocupar este tipo de sellos. Yo aquí ocupé este de aquí y la mariposa de aquí. Y esto es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a colocar mis sellitos. Voy a utilizar un acrílico, que aquí es donde se va a adherir mi sello. Estos son sellos de silicón. Que, pero fíjense que en esta parte, como ven, sí utilizo este, que está por acá. Este es una esquina y para darle como un poquito de movimiento, que se vea diferente, voy a ocupar este sello. También pueden ocupar un vidrio. Si no tienen acrílico, también pueden ocupar un vidrio. Y les voy a enseñar la forma en que yo, pues, coloco los sellos. Aquí, por ejemplo, lo voy a poner en esta esquina. Y como ven, pinté la parte de arriba en blanco y la de acá en negro. ¿Ok? Bueno. Fíjense que para este paso, voy a utilizar un vidrio. Voy a utilizar, obviamente, la pintura negra y la pintura blanca para colocarla en la parte negra. Y, vean. Voy a utilizar mi pincel de cerda suave. Humedezco un poquito. Esto también lo pueden hacer con esponja. Bueno, aplicarle como la pintura a mi sello. A mí me gusta hacerlo en vidrio porque siento que no me deja exceso de pintura. Porque luego, cuando tiene exceso de pintura, se llega como a chorrear. O sea, se queda feo el sello. Entonces, en esa parte debemos de tener cuidado. Entonces, miren. Aquí, voy a sacar un poquito de pintura negra. Saludos a Jackie de Arteláminas, que es nuestra distribuidora en Chile. Por ahí, si tienen alguna duda de los productos en Chile, con ella diríjanse. Y los va a atender súper bien y rápido. Acuérdense que toda la gente que nos ve de Guatemala, en Latino, nos pueden encontrar los productos. Y en Honduras, los pueden encontrar en Larache. La verdad es que tienen muchísimos productos y pueden encontrar muchas cosas. Esto es básico, así que no tienen pretexto. Y bueno, ya aquí puse mi pintura como si fuera yo a pintar el vidrio de negro. Aquí ya tengo mi sellito, lo coloqué en el acrílico. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a presionar y voy a colocar, a ver si me ven bien. A colocar mi sellito donde lo quiero y hago presión. Y ya quedó mi sellito. Vean cómo se ve. Se ve súper padre. Es súper sencillo. El sello lo pueden limpiar con toallitas húmedas o directamente lo pueden como meter a la agüita, enfadarlo rápidamente y limpiarlo para que no se quede la pintura por ahí. Y pues nuestro sello tenga más utilidad, ¿no? Que no se le pegue la pintura. Cuidemos mucho nuestras cosas. Entonces, así es como hice toda esta parte. Ahora voy a pasar a la parte blanca y aquí voy a utilizar mi sellito de flores. A ver, vamos a saludar a Betty, que nos dice que los sellitos, ¿dónde los encuentra? Fíjense que aquí en la tienda en Cratex los pueden encontrar. Sí, sí los tenemos a la venta. Este, por ahí no dicen que quieren el sello. Sí, en la tienda pueden hablar. Acuérdense que el teléfono es 55 90 26 87. Y por ahí pueden llamar y preguntar porque sí hay sellitos a la venta. Entonces, bueno, aquí ya hice el color negro. Ahora voy a pasar al blanco. Voy a utilizar mi pintura acrílica blanca. Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el mismo procedimiento. Aquí en mi vidrio voy a aplicar, bueno, acuérdense de agitar bien, 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 bien su pintura. Y voy a colocar un poquito en mi aluminio. Tapo bien, tomo la pintura y acuérdense, como si estuviera pintando el vidrio. ¿De qué otra forma pueden aplicar la pintura en el sello con esponja? Yo les digo, a mí esta es la forma que me gusta más porque siento que el sellito toma la pintura que requiere. Entonces, no sé, a mí se me hace mucho más fácil, me gusta más cómo queda. Y, miren, coloco mi sellito aquí en el acrílico. Hago presión, hago lo mismo. Voy a poner aquí mi pincel y miren cómo se va a ver. Ahí lo agarré al revés. Lo voy a colocar así. Hago presión, levanto y vean. Y queda muy padre. Ahora, traten que su pintura no tenga demasiada humedad. Porque si tiene demasiada humedad, pasa lo que les digo, se chorrea la pintura y no queda bien el sello. Vuelvo a hacer lo mismo. Coloco mi pintura, hago presión. Y coloco mi sellito, otra vez lo agarré al revés. Miren, por aquí también le puse uno adentro. Coloco. Y este lo voy a poner así. Hago presión. Levanto y queda listo. Puedo utilizar la misma tinta que tiene, aunque puede ser que ya no tenga como tanta. Hago presión y miren. Ya no nos quedó ahí, pero no importa. Vuelvo a hacer lo mismo. Hago la presión y coloco mi sello en el espacio que tenemos vacío. Y así. Y vean qué fácil es. Por acá les muestro cómo se ve. Lo blanco. Y por ejemplo aquí, si se fijan, pues ya tenemos nuestras flores marcadas. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Esto seca súper rápido. No se tarda mucho. Y aquí voy a utilizar un poquito de envejecedor rojo para las flores. Y van a ver cómo se va a ver de padre. Igual voy a utilizar mi pincel. Redondo de cerda. Lo voy a humedecer. Voy a tomar un poquito de color rojo. Si se fijan, solo tienen la puntita. Y voy a colocarlo en mi flor. Acuérdense que no importa si me salgo un poquito. Y vean qué padre se ve. Le pueden manejar como diferentes intensidades. A lo mejor unas flores más rojas. Otras no tanto. Esta por ejemplo la dejé más roja. Aquella menos. Y vean. Le da una tonalidad muy padre. Y así nos va quedando. ¿Cómo lo ven? ¿Les gusta o no les gusta la idea? Si se fijan, es algo súper sencillo. Aquí no estoy haciendo como algo muy complicado. Así que no tienen pretexto para no hacerlo. Y es algo que viene muy de tendencia. En lo blanco y lo negro. Este, esta line art. Que viene muy de moda. Entonces, pues bueno. Si ustedes son de esas personas que les gusta estar en tendencia. Pues aquí les dejo estos proyectos. Que son fáciles de hacer. Practiquen el delineado. Que no les dé miedo. Porque por ahí de repente dicen. No, liner y las líneas y los circulitos. De repente pues sí nos podemos atorar por ahí. Pero inténtenlo. Practiquenlo. Ustedes no digan. No puedo. Háganlo. Y esta opción con sellitos. Pues es mucho más fácil. Y queda muy padre. El rojo le levanta bastante. Y se ve muy padre. Entonces. Pues bueno. En general creo que. Si se fijan. Fue muy rápido. Espero pues. Les haya gustado mucho. No nos lleva mucho tiempo. Y. Pues bueno. Eso sería todo lo de hoy. Y vean. Acuérdense que también tenemos la opción. De hacerlo en diferentes superficies. Que podemos utilizar. Bueno. Que tenemos en casa. O por ahí un bote. Que vamos a pintar. Que lo vamos a utilizar como lapicero. Incluso lo pueden hacer con sus niños en casa. Entonces. De verdad. Intentemos. No digan no puedo. Ok. Bueno. Y pues. Yo me despido. Agradezco mucho a la gente que se conectó. Que nos da ese cachito de su tiempo. Para estar aquí con nosotros aprendiendo. A la gente que se conecta de Guatemala. De Honduras. Un abrazo muy fuerte a todos. Son gente muy, muy, muy cálida. Que la verdad. Me llenan el corazón. Y pues bueno. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Cuídense mucho. Inténtenlo. Y la frase de hoy. No digan no puedo. Ok. Un abrazo. Y saludos. Nos vemos a la próxima. Con la maestra Yossi. No se lo pierdan. Por aquí nos vemos. Chao. Chao. Chao.